Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio, así que nada chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Y una pregunta, ¿soy yo el único que no le mete ya o lo cambiaron, verdad? ¿Puede ser que la arpía esa ya no metía el load de básicos o me la acabo de inventar? Si lo quitaron, vale, vale. Qué incómodo jugar contra Kuchulé en línea, tío. Es que te gana prácticamente todos los tradeos. Bueno, aquí está el tío bastante mal. El puto 1 es muy bueno, tío, porque además esto une a tus minions, no le pegan a él. El 1 te quita healing. Es muy incómodo, la verdad. El 3 es muy rápido también. Va con Mystical. A ver si este tío viene a matarlo. A mí me toca el que viene tarde y falla el 1, pero bueno. Pensaba que estaba en medio, la verdad. He visto algo en medio y no sé si es que era el support o qué cojones, pero... De repente el pavo estaba aquí. A ver si viene a matarlo otra vez. Bueno, pues no. O sea, el tío ha tirado un TP, ha tirado las habilidades al aire y el pavo no viene, tío. Joder, vaya pedazo de muerto, tío. Qué asco, tío, de verdad. ¿Qué coño haces invadiendo, pedazo de imbécil? Es que vaya tela, tío. En fin. Buena suerte contra Kuchulen ahora en línea con Mystical. Lo matas. ¿Qué te he dicho? Tío, pero ¿cómo coño eres tan jodidamente inútil, tío? No tienes vergüenza, chaval. No tienes vergüenza, chaval. Bien. Tío, lo del trato es surrealista. ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? Vale, bien. Quería limpiar la wave por lo menos para tener el... Bueno, esta la voy a limpiar, dame. Espero que la night no me toque los huevos. Vale, bien. Buena kill ahí al... Al Susano. Y el Raijin ha venido perfecto ahí. Lo baileamos ya al Kuchulen. Pero vamos, que lo mataba estaba claro, ¿eh? Ha tardado media hora en ultear. Y encima el cabrón ha tirado la guadaña, tío. A Francisco Franco. Pues imagínate, bicho. Lo mataba. ¡Gracias! 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 Joder, qué rara la última Bueno, el Rayin parece ser que quiere ganar la partida El resto del equipo Bueno, la Medusa va muy bien Es que es free el Cuchulain Y se le ganqué así Solo estoy pidiendo defender el blue, no estoy pidiendo tampoco Me gustan las tier 2 No lo he visto Bueno, sí, por ahí en medio lo he visto Voy a rotar a medio Mojón Supongo que si no le tiraba la ulti se moría No puedo hacer eso free Supongo que con la misma build de antes Pero ya no es viable No tengo ni idea, tío La verdad Joder Sí que estoy cotizando Tenían todo por lo que sea Hostia, la ulti del Kuzembo, tío Joder, qué asco, tío Me he impacientado Pero bueno No sabía que estaba transformado Bueno, creo que ya sé por qué mi Medusa 20-0 No esperaba al Cuchulain transformado Porque no lo he visto básicamente Y al Susano con ulti tampoco Porque habían peleado ahí en medio Pensaba que el Dato había ulteado Porque había visto la ulti del Susano Supongo que mala mía Por esperar cosas ¿Cómo? ¿Le Dato tienes que? Su joven es delos Está bajo ataque Joder, ha insultado la Wave, cabrón Joder, porque tienen todo, todo el rato, tío Es que hay coñazo, hermano El cabrón ha ulteado la Wave Para jugar defensivo cuando le estaba viniendo el puto Susano, tío Es que me quedo calvo con la play de mierda, tío ¿Para qué coño ulteas? Si te vas a transformar igualmente, bicha Qué locura, tío Bueno Vamos a... Voy a hacerme un early binding Porque no me quiero hacer todavía el... El Genghis Bueno, el Onis Porque la Ney no va a adultearme Y el Kronos está en izquierda, así que... Buah, me encanta haberme pillado un total de cero blues, tío Cero blues, picha Para que el Cuchulain este me saque pasta Y experiencia Madre mía de mi vida, tío Madre mía de mi vida y de mi corazón, tío Cómo está el patio, bicha Y se lo lleva él, tío Dios mío, tío Dios mío, tío Lo voy a desearle A ver si cuando se transforme viene a pegarme Perfecto, tío Lo he hecho perfecto, tío No sé si me saqueando a alguien, pero bueno ¡No! Ah, tomada por culo 200 de oro Vaya tela, tío Vamos a limpiar esto rápido Que seguro me está viendo el Susan o los cojones Me asito mi blue Si me pillo full binding Nada de bien Este para la izquierda Vaya por Dios Joder, había tres aquí, cabrón A ver si me cata algún stack que otro Genial, fuller Tío, vaya donde vaya Está todo el puto mundo, tío Es increíble Pero me quiere dejar en paz Puto enganchado, tío Toma Toma ¡Toma! ¡Grande ese fail note! Ulti en uno. Joder, qué bien jugada esta puta teamfight, tío. Qué putada haber fallado ese 3 ahí al Susano. Lo había hecho perfecto, tío. Un Forge. Bueno, muy bien. Había el gain ya al 2. Tú suenas bueno. Cosillas, marquitos, cosillas. Esto es solo cuando no estoy contigo. Luego vamos a decir contigo... ¡Puff! Qué locura. Te relaja porque sabes que te carreo. Yo creo que me relajo con tu voz, tío. Es como que... No tengo esa sensación de urgencia por ganar el gain, ¿sabes? ¿Tienes que jugar solo para combinar con la Neza? No, gracias. No, gracias. El... La Mystical proquea el... Sí, ¿no? Debería. Debería proquear el Cloak. Y este con un Erosion de tercero, tío. Vaya puto enganchado. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Vamos a ver el Xanderar for sure. ¿Mi dato es nivel 15? Ah. Ay. Vale. Vale. Me jode demasiado Me jode demasiado El caronte tío Es que es increíble Luego cancerígeno Que es ese picte No sé por qué Mi medusa nivel 20 No ha venido al Al medio La verdad El contagio lo hace Sí, sí Por eso Debería hacérselo En vez de esta puta mierda Debería hacerse un Un erosión Pero bueno No creo que sea full Determinante tampoco Es importante Como contra un guep Pero bueno Es más útil Genial Estaba todo en el y6 Tío La madre que me parió A ver si yo voy A medusa también por detrás Debería Debería Vale, guay Hemos estado mucho en matar al Kuchulain, no sé por qué el Kuzembo se ha girado La verdad, se tendría que haber quedado Con la medusa, pero bueno Tampoco le vamos a pedir Peras al Olmo Con esta build rareta Y aún así se está soleando a sus carries Con Odin el redstone No Oye, esa puta Ataque pit, tío ¿Qué cojones? Ataque pit del carón Fuck Puta, tío No me quería comer la última Suiza, al final me la he comido igual A ver si llego No sé por qué no se gira por este Supongo que porque el rayín le llega Sí o sí Algo no ¿Cómo dropear una kill? Capítulo 1 En fin Necesito un poquillo de base para esto ¿Qué te hace elegir entre el redstone y el bluestone? Lo fácil y rentable que te salga Proquear los Los stacks Es que como Odin realmente Solo está usando el 3 Y no es que sea muy multi-target Y sus habilidades no es que tengan el cooldown más bajo del mundo Como por ejemplo el 1-2 series Yo creo que no vendría mal Simplemente que Con los escudos y eso Tiene más supervivencia Que por ejemplo otros picks Y Y sale muy rentable hacerse el redstone Con un Arturo por ejemplo Aunque lleves el prywen Pero no es un escudo directo como este ¿Sabes? Fuck Pada Ajá Ajá Núni Me ha metido un silencio La mierda La mierda del La mierda esta tío El amuleto del silencio ¿Quién coño se hace la mejora Esa del hairguard tío Que no he matado a nadie tío En resumen Tendría que haber ido a ayudar a la medusa Pero es que el caronte lo quería quitar de encima Ya porque seguro que me hubiera puteado Viniendo por detrás alguna mierda así metiéndome en silencio Pensaba que lo mataría Y que mi medusa sobreviviera Sobreviviría Perdón Perdón No solo Puedo ver que a pegar defensa con el resto Está rico Ya Que se ha pitado Bueno al menos tenemos full bull ya A ver que se cuece Hulk aquí Perfecto Muchas gracias Raging Pues prácticamente la han bajado vida Me estás diciendo que no le ha dado la ulti tío ¿Y por qué está todo mi equipo muerto? No entiendo absolutamente nada ¿Esto es un tipo de broma o algo? Oh Okay Un Forge De la Shell Es increíble que vaya a perder este game Me parece surrealista A ver si puedo defender la bola al menos ¡Uf! ¡Qué locura de espacio! Así sí, apá Oye, tío Y me falta equipo, ¿no? En plan Me falta equipo, ¿no? ¿O no me falta? Por favor, por favor Vale, bien Nice Vale, bitch Dios, mi tato Porque siempre se está vomitando encima, tío ¡Pah! Está el cucho ya Cuidado No sé si podemos finishar todavía A lo mejor hay que holear un poquillo Dios Vaya puto game, hermano Mira esto ¡Dios mío! ¿Pero de dónde han sacado a este hombre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!